¡Ai, go! ¡Ai, go! ¡Al bosque a trabajar! Los venanitos buenos tenemos que corrar. ¡Ai, go! 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 ¡Ya vale de brincar! Los venanitos buenos al patrón han de... ¡Matar! ¡Matar! Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video.